No hay más frío que el olvido, cuando no quieres olvidar No hay hostío que el vacío, de saber que ya no está De saber, que ya no está Fue más pronto a su partida, que el sabor de sus labios Dulce veneno es mi herida, dulce veneno es su encanto Es su encanto Ay, melancolía, no regreses todavía Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Ay, 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 melancolía, no regreses todavía Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Una noche desvelada, del fulgón de las palabras Que me lleven al descanso, de su boca anhelada, de su boca Ay, melancolía, no regreses todavía Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Ay, 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 melancolía, no regreses todavía Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Mira que la noche es larga, mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Oh, no Dulce veneno Oh, no Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida Mira que la noche es larga, y el recuerdo me da vida